Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bueno, el video de hoy va a ser sobre los aretes largos. Había hecho uno anterior sobre mis 5 favoritos de aretes cortos y hoy va a ser de aretes largos. Espero que les guste, al final no me decidía por alguno, entonces hice trampa. Hice 6 aretes, 6 que me gustan mucho mucho mucho. Y eso es todo, que estén muy muy bien y sigan viendo el video. Vamos a comenzar. Mis favoritos son estos, que son de liguita. Bueno, yo digo que son liguitas, son resortes. Tiene 1, 2, 3, 4, 4 niveles. Y quedan así. De hecho son bastante largos. Me tomé muy en serio los de que eran largos y vean. Son uno de mis favoritos y a muchas de mis amigas les gustaron. Estos los compré ya hace algún tiempecito en Cuernavaca y no recuerdo en qué tienda. Pero también los conseguí yo para mi negocio. Nada más que los conseguí con 3 niveles. Bien. Se alcanzan a apreciar. Círculitos. Giran. Ok. Los siguientes. Me gustan mucho pero suenan. Parece que tengo cascabeles. Son estas de moneditas de color oro. Se refleja mucho la luz. Aquí están. Y... Quedan así. En algún video ya los he de haber usado entonces ya los pudieron ver antes. A ver. Los que siguen. Estos son blancos. Me gustan mucho. También seguramente ya los han visto en algún video. Son más o menos del estilo de los que les acabo de mostrar. Solo que en blanco. Blanco con plata. A ver, déjenme subir un poco la lámpara. A ver si se alcanzan a apreciar mejor. Porque refleja demasiada luz. Aquí está. Y estos quedan así. ¿Cómo ven? De coquetas, ¿no? Bueno, a mí me gustan mucho, mucho, mucho. Creo que estos y los de la suerte los compré más o menos en la misma fecha. Si no es que los compré el mismo día. Les he mostrado tres. Estos los compré porque se me hacían como muy tiernos, muy cursitos. Son unas arracadas blancas, pero tienen florecillas rosas. Se alcanzan a apreciar. Y son cortitos. Voy a ver si me los puedo meter. No, aquí. Quedan así. ¿Cómo ven? Están coquetas. El grabado casi no se alcanza a apreciar por la luz que tengo ahorita. Y menos se alcanza a apreciar cuando me llaman por teléfono. Y bueno, para finalizar, no he decidido cuál es el primer lugar. Lo que pasa es que los dos me gustan mucho y no sé. Están estos. ¿Qué? Si tenemos una mancha aquí. Estos de bolitas. Trae una pequeña, una mediana y una más grande. O... Estos. Son unas arracadas blancas y las orillas son como color... No sé qué color es. No, no sé qué color es. No es como dorado. Puede ser un poco dorado, pero... Pero el dorado es brillante y este es como opaco. ¿Ustedes saben el nombre de este color? Díganmelo, porque yo no. Entonces, de todas maneras, creo que ya no van a ser mis cinco favoritos, sino mis seis favoritos. ¿Podemos agregar algo, no? ¿Es válido? Bueno, entonces, pues, ya le quedé así. Espero que les gusten mis adetes. Si ustedes quieren mostrarme los suyos, pueden dejármelo en una video respuesta. Y eso es todo. Muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!